¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius El día de hoy vamos a hacer un video random, un video, perdón, de invocaciones random Déjenme bajo aquí tantito porque está muy fuerte, y capaz que hasta se duplica el audio Ahí está, así que, este, nada, tengo ahí unos tickets, entonces, bueno, pues los voy a gastar Sobre todo estos tickets, bueno, primero que nada tengo los, la invocación gratuita de World of the Visions Entonces, bueno, pues vamos a hacerla antes de que se nos pase el tiempo Exceptional Ticket, no tengo ni uno, Dark Visions, tengo uno, creo que es el que nos dieron, gratuito De estos, Guaranteed, de estos no tengo ninguno, pero tengo, creo que de este sí tengo dos, ok Y luego de los tickets, a ver, ¿qué tenemos aquí? Premium, no tengo nada 10 más 1, Guaranteed, tampoco tengo un carajo Hombre, si tengo 10 más 1, normales, aunque la chingada que sí 5 más 1, hay uno, ok, y X Tickets, pues tengo 13, pues vamos a tirarlos, a ver qué sale No es nada Total, vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a empezar por los Ticket X Sí, creo que es buena idea Últimamente los Ticket X me han dado como buena suerte Este no parece ser el, este no parece ser el caso Pero bueno, no puedo quejar, esta semana me salieron dos Gilgamesh en un solo Ticket En días consecutivos, creo que uno fue el miércoles, el otro fue el jueves o algo así La verdad es que fue mucha, mucha suerte No lo iba a buscar, más bien, todavía estaba indeciso si buscarlo o no Me gusta la unidad, es bastante, bastante bueno Pero además de eso, pues siendo limitado, ¿no? Pero entonces, pues prácticamente de manera gratuita, o sea, fortuita Con un par de tickets, me salen, los dos, me salen 7 estrellas Pues la verdad es que vaya, que vale la pena Oga Y pues nada, les comento, queridos hermanos Para todos aquellos que están siguiendo la serie de Final Fantasy VII Remake Hoy viernes en particular, no habrá, no habrá, este, ni directo, ni video Por cuestiones de logística, tengo cosas que hacer Es viernes y el puerco lo sabe Entonces tengo que salir Pero por supuesto, este fin de semana nos ponemos al corriente Le damos con todo, sobre todo el domingo Por ahí los espero, yo creo que va a ser un directo bastante largo Yo sé que es difícil, ¿no? Seguir sobre todo una serie, una de un juego que no muchos quieren spoilearse Otra, sobre todo tan larga Y, este, pero nada, por supuesto que van a estar ahí bienvenidos Todos ustedes, queridos hermanos, los que quieran acompañarme Y por ratos, o de que, o los, todos aquellos que no se han perdido un solo episodio De verdad, muchas, muchas gracias Este, hace muy divertido ese, ese gameplay Sobre todo cuando la manqueo Gracias a todos por los que, por sus, este, por sus consejos ¿No? Así que, este, pues nada Por ahí los espero, queridos hermanos Por otra parte, creo que ya, este, estrenó el último episodio De Inside de Final Fantasy VII Que es una especie como de documental Otra vez Victoria Eh, la verdad es que no lo he seguido No he visto ni un solo episodio Entonces, este Pues, está esto como esperando, ¿no? A que se A que se Otra vez Oga Güey, que pido con este Pues esto, esto está como raro, ¿no? Ah, tiraré de una vez los de 5 Sí, de una vez Vamos a tirarlos Porque además, eh, justamente estoy buscando un Cloud Para otra, para mi segunda Última Weapon Ah, jajaja Güey, esto es irreal O sea, la mejor unidad O de las mejores unidades No, definitivamente Realmente, sí, es que creo que es la mejor unidad De este De este batch Bueno, por lo menos en lo que yo considero Es la mejor de esta De las 4 unidades Y mira, me sale De nuevo del banner Eso no está nada mal Pero bueno, les decía que me interesaba un Cloud Para tener otra, este Última Weapon Y bueno, por supuesto Max Bueno, este Roy No, Roy ya valió gorro Porque ya tengo Este sería mi quinto Roy Y bueno, para sacar La última Weapon Les decía Y este Poderla mejorar Por supuesto En la En el Ahorita que está disponible La mejora de De armas Pero también ya es mi quinto máquina Me lleva la chingada No está mal su Thrustmaster Pero no es así Espectacular Vamos a tirar los 5 más 1 A ver qué nos depara el destino Y es un destino muy dorado Ok, y sale la mínima Como comúnmente suele salir O sea, me salió la de Tapu Ya ven que Tapu Bueno, hubo un tiempo en que En que le salió O sea, de lo mínimo que le podía salir Le salía lo mínimo ¿No? Que era, por ejemplo, este el caso Entonces aquí en los 10 más 1 Yo espero que haya algo mejor Y no Solo sale uno más O sea Ese dorado Extra Y puras unidades Que bueno No estoy buscando Pero bueno No está de más No puedo quejar Me salió una fina Ya con eso Ya con eso Creo que se pagaron Todas las Todas las invocaciones Oh mira Colundo Otro que se rompen En ¿Quién sabe qué? Bueno Pues no está mal Muchos de 4 Uno ni el que no tenía Ni he visto su Thrustmaster A ver si vale la pena Ah no, sí Ya lo vi Ya me acordé Lo vimos juntos Claro No, no No vale tanto la pena Vamos a tirar este Dark Visions Como para ver que Pues ya habían dicho ¿No? Que este Pues iba a ser un Thrustmobile De una unidad de 3 estrellas Ah bueno Por lo menos Software Sandals Eh O Sandals No me sirve de un carajo El Thrustmobile De 5 estrellas Vaya que sí Digo de 4 estrellas Pero creo que será garantizado ¿No? Sí Ah bueno Entonces Me salió una mierda Bueno no pasa nada Eh Vamos a tirar Entonces Vamos a tirar La gratuita The World of the Visions A ver que es lo que va A ver que es lo que sale Que es lo que pasa Ah este sí No claro Era garantizado De 5 estrellas Por lo menos uno Entonces bueno Pues era lógico Que tenía que salir arcoiris Vamos a ver que sale En este Cristal arcoiris Oh miren Oh Eh Firion El CG Este sí no lo tenía Otra Otra Sakura Eh Creo que esta Sakura No creo si es mi tercera Ah Hablando de De las este Surfers Sandals O Sandals Como chingado se pronuncie Este Ahorita vemos Cual Si ya puedo sacar El Super TMR Creo que no Creo que apenas es la tercera Y pues vamos con las garantizadas Sobre todo Porque recuerden que ya esta es como la última La última semana No que Ah no Creo que todavía está la siguiente Hasta cuándo es este El segundo Hasta el 22 de abril Ah todavía tenía Eh Sí Hasta el siguiente mantenimiento Pero pues De una vez ya Para qué Para qué los hacemos esperar No creen queridos hermanos Ah Es que hoy se me olvidó No me traje mi No me traje mi espantademonos Pues con razón Y hasta ahorita me estoy acordando Fíjense Lo que es la vejez Lo que es la Ya que si te vaya la vejez Otra el Frida Esta es la Quinta el Frida también Eh Bueno no está No está mal Porque creo que por ahí Andaba buscando su Thrustmaster Y Y ya no tenía el Frida Supongo que las borré O borré los Los este Bueno los Muggle de Sweet Luca ¿Qué hiciste? Ah no es la que sale No verdad Sweet Earrings HP 30% Magia 30% Defensa Espíritu 45% No está mal Y Ok Supongo que esta salió Cuando yo estaba De vacaciones O algo así Sweet Luca Acá está No pues ni me acuerdo Que hacía Ni que el rol tiene Supongo que No era limitado Bueno obviamente no Porque aquí está Vamos a ver a Sakura Debe estar por aquí Ah no pero No es Sakura ¿Cómo se llama? Sage Ah verde Se me olvidó su nombre Blossom Sage Sakura No ¿Cómo se llama esa Sakura? Oh demonios Acá está Ah si mira Ya cuatro Supongo que ya podría sacar Su Super TMR Entonces Así que pues nada No está No estuvieron mal Estos Estas invocaciones Queridos hermanos Sobre todo me voy contento Con esa Con esa Fina Fina Bahamut Fina O como el carajo se llamaba Y este Pues nada La verdad es que no está mal para No está mal para farmear Queridos hermanos Así que por lo pronto Pues bueno Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Que con eso ayudan muchísimo A este canal Y Alguien una última tirada Por Por este Gilgamesh A ver si me sale otro No ya sería mucha brumada O le hacemos una tirada A ver Como garantizo Ah pero ella puede salir cuando quiera Ah no y además tengo La puedo La puedo despertar con tickets De selección Tengo 46 Creo Si 46 No pues ella la despierto con tickets Entonces si Vamos a tirar Un Último ticket Por Gilgamesh No de 10% honor Porque esos son para Safer Entonces vamos a tirar No cuatro no Cuatro es mucho Vamos a tirar uno A ver que pasa Y no pasa nada Bueno ya era Era muy Era poco probable Ya sería mucho Mucho del destino Ya seguramente Si me daban otro Gilgamesh Este iba a morir O algo así Todavía no Por ahí tengo Dos O tres Este Super trust moguls Entonces a lo mejor Y le tiro uno a Gilgamesh Depende Depende que tantos amigos Vea que lo tienen Así que pues nada Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este video Yo fui Safer Y hasta luego Es Solo Por Y Me No